¡Suscríbete! ¿Cómo te va? Soy el señor Flavio de la República Argentina y estás viendo Sesiones Off Season. ¡Suscríbete! 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 Si no, si te ofrecen un billete a cambio de mi alma Lo tomaría, no me rehusaría aceptar Oferta limitada que un diablito me da Oferta limitada que un diablito me da Si te ofrezco unos frases para dejarte llevar Dice un diablito y sus calaveras Lo tomarías o te rehusarías aceptar Muchos corazones te verán por TV Sigo atado, yo que sigo atado Habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar Yo que sigo atado, yo que sigo atado Habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar Díselo Vino y dijo el diablo Vino que mata Vino y dijo el diablo Vino que mata Voy a esconderme para que no me sienta Voy a exagerar mi parte violenta Voy a dejar de construir lo que después mañana vaya a destruir Hoy estamos, no nos llevamos nada Furia de volcán, luna llamarada Simplemente un adiós Yo que sigo atado, yo que sigo atado Habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar Yo que sigo atado, yo que sigo atado Habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar Vino y dijo el diablo Vino que mata Vino y dijo el diablo Vino que mata El señor Flavio es un leonino Nacido en Mar del Plata El señor Flavio es abstemio desde hace muchos años Muchos, más de 10 Vegetariano también Y es 100% rocker New Way Pop antipoeta Me acerco a la música Supongo desde Desde Edad muy temprana Recuerdo de muy chico Había un combinado de música en la casa Un equipo, ¿no? Yo ponía simples, ¿no? Singles de vinilo de mis papás Ponía, no sé Beatles O los iracundos Y con un palo de madera Me reflejaba en un mueble Que había en la casa Que traslucía mi imagen Después creo que en algún momento Me regalaron una guitarra de juguete Y tocaba, tocaba Y ponía simples Y sentía ahí toda la La raza Y de crowd Y el público Mirándome Ahí supongo que Sin darme cuenta Y jugándome Me Me convertí en músico Las olas De la popular Me abrazan Me dejó llevar las olas De la playa popular ¡Virmo! Las olas De la popular Me abrazan Me dejó llevar las olas De la playa popular Se siente tan bien Que vamos por más Avisen que no iré Me voy a quedar Las olas De la popular Me abrazan Me dejó llevar las olas De la playa popular ¡Virmo! La cocina Caminando la espuma Y la cocina Y la concha de mar Los necesitas De los hábitos Curebres Bailotean En el diario de hoy Las olas De la popular Me abrazan Me dejó llevar las olas De la playa popular ¡Virmo! Las olas De la popular Me abrazan Me dejó llevar las olas De la playa popular ¡Virmo! Las olas Que vienen Cuando una caricia Puede más que una batalla Como la cadencia El sabor del mar Las olas De la popular Me abrazan Me dejó llevar las olas De la playa popular La cocina Caminando la espuma Y la cocina Y la concha de mar Los necesitas De los hábitos Curebres Bailotean En el diario de hoy Rápidamente Puedo cambiar De parecer Soy un ser Fácilmente Influenciable Rápidamente Podría caer Irremediable El dulce daño Rápidamente Puedo cambiar De parecer Soy un ser Fácilmente Influenciable Tranquilamente Podría caer Irremediable El dulce daño Poder volar Poder flotar Y canse llevar Por la nueva ola Poder volar Poder flotar Y canse llevar Por la nueva ola Poder volar Poder volar Poder flotar Poder volar Poder flotar Las olas De la púlcula Las olas De mi infancia En Mar del Plata Las olas De la púlcula Me abrazan Me dejo separar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las olas De la púlcula Me abrazan Me dejo llevar Las olas De la púlcula Me abrazan ¡Qué buenas las olas Que vienen y van! Lo que más Me gusta de vos Lo que más Me gusta de vos Lo que más Me gusta de vos Que estamos Allí, 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 allí Buscas cuando te miras Al espejo y peinas Son cabellos tegros Que le daste de malinche El color de la tierra Que lleva tu piel Me hace temblar La diosa de la guerra Y el amor Quedan en vos Mexican princes Lucharon los fantasmas Cuando me miraste Voló mi corazón Lo que más Me gusta de vos Lo que más Me gusta de vos Lo que más Me gusta de vos Que estamos Allí, 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 allí Me gusta cuando te desprestés Y me invitas a pasar Una noche de luna Recorda que nos reímos Hasta el amanecer sin parar Tu conversación Mi ritmo león La espada de mi mundo Clava de antí Nos reímos mucho De mi forma de actuar Tengo que decirte tantas cosas No sé por dónde empezar No ves que soy un niño Aún Que no se defiende solo Me gusta cuando te peinas Esos cabellos Quieres darte de malinche Me gusta cuando te desvestís Y me invitas a pasar La diosa de la guerra Y el amor Quedan en vos Mexican princes Si callaron los fantasmas Cuando me miraste Voló mi corazón Lo que más Me gusta de vos Lo que más Me gusta de vos Lo que más Me gusta de vos Que estabas allí O si, o si, o si Así, o si, o si Es esta rebelde Lo que más me gusta de vos Es esta rebelde Lo que más me gusta de vos Es esta rebelde Lo que más me gusta de vos Que buena la sola Que viene el IVAN Lo que más me gusta de vos 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 de canción la nueva ola la new wave, el punk rock es lo que a mi si me motivan a convertirme en músico ahí si ya quiero tocar yo quiero tocar eso cuando tuve un disco de Selecters en la mano o de los Specials cuando tuve cuando escuché Blondie, cuando escuché El Viscostelo cuando escuché Madness dije yo quiero hacer eso Nadie se atreve a enfrentar a mi dulce babalú Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce babalú porque ella sabe cómo decirle a los demás ella sabe cómo mirar a los demás a los demás Dulce babalú salvaje babalú Dulce babalú Nadie se atreve a contrariar a mi dulce babalú a mi dulce babalú Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce babalú porque ella sabe cómo decirle a los demás ella sabe cómo mirar a los demás a los demás a los demás porque la mentira está de moda babalú 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 oh yeah porque la mentira está de moda yo soy yo soy un ير done dulce babalú Porque ella sabe cómo decirle a los demás Ella sabe cómo mirar a los demás A los demás Dulce babalú Dulce babalú Dulce babalú Dulce babalú Dulce babalú Gracias por ver el video Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté El compromiso puede fallar La pasión se puede pasar La heladera funcionando mal Y yo voy a hacer la salcha Puede fallar Alcantina la prima blanca Yo te doy el cielo y el mar ¿O cuánto me das? Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté El compromiso puede fallar El artista puede fallar También el público puede fallar Mejor que nos vamos a casa No hay que pedirle nada Cambio Nueva hora Señor labio Yo te doy el cielo y el mar ¿O cuánto me das? La salta harina Trencando la esquina A velocidad Ojitos de novedad Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yesterday Oh yeah I went out of my house I saw your mommy 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 Justamente es eso, es mi vida, es mi vida junto a mis hermanos de ruta, a mis compañeros de rock, de arte, de mi familia musical, los quiero, somos hermanos. Yo utilizaría una frase de los skaters, los skaters dicen skate for life, y yo diría Cadillacs for life, o sea, soy de por vida un Cadillac. Cuando me preguntan, ¿y cuándo vuelven los Cadillacs? ¿y cuándo vuelven los Cadillacs? Digo, esto es los Cadillacs, lo que yo acabo de hacer hoy es los Cadillacs. Después la gente elige si gusta o no. Lo que hacen mis hermanos en otras partes del mundo, en este momento, es Cadillacs también. O sea, somos, es las bifurcaciones de los proyectos, son parte de nuestro emprendimiento de vida y de nuestra creación y de nuestro núcleo que es los Cadillacs, justamente. Mis otros hermanos que están tocando, Vicentico haciendo lo suyo, Sergio con Mimi haciendo lo suyo, mis otros compañeros, eso es Cadillacs. Solo que por momentos estamos bifurcados en diferentes proyectos, pero eso es Cadillacs. Y a mí me gusta mucho eso. Entiendo que la gente, por supuesto, tiene ganas de decir, bueno, ¿pero cuándo se juntan? Bueno, ya nos juntaremos. Así que, a divertirse hay que hacer mucho el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!